Begoña Gómez citada a declarar como investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. El juez de instrucción cita a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 5 de julio. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la citación se produce dentro de las diligencias previas en la investigación por contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la Universidad Complutense que Begoña Gómez codirigía. El empresario y presidente del grupo Barrabés también ha sido citado, igual que varios altos cargos del ente público Redes. En el auto el juez explica la citación para dar agilidad a la causa. Desde el Gobierno, su portavoz Pilar Alegría ha mostrado su extrañeza. En primer lugar, quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada, nada de nada. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido responsabilidades al presidente del Gobierno. El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión. El magistrado ha decidido abrir una pieza separada secreta para determinar si entre los contratos investigados hay alguno suscrito con fondos europeos y la causa fuese competencia de la Fiscalía Europea.